Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y soy una de las hijas de Berta Cáceres. Nuestra lucha, que es una lucha colectiva, es en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, de los territorios, y una lucha porque las voces de las comunidades sean escuchadas y evitar más muerte, más impunidad y más violencia en nuestros territorios. La muerte de Berta Cáceres ha puesto en el centro del mundo, de nuevo los ojos sobre Honduras, y la búsqueda de justicia ha implicado pensarse las causas estructurales de lo que produjo su asesinato, y eso tiene que ver con la invisibilización de las comunidades indígenas. Tiene que ver con ese modelo extractivo, la militarización y las altas tasas de impunidad, que son las que dan la puerta abierta al uso de la violencia y los asesinatos para callar las voces de las comunidades lenca. Nosotros creemos que en el futuro hay que continuar la lucha en un clima bastante complicado, pero que las comunidades han dicho que no la van a abandonar y que por eso Berta Cáceres sigue viviendo en esa lucha digna y de resistencia a las comunidades.